Humberto Osorio Botello de 23 años está próximo a lograr sus máximas aspiraciones como futbolista de llegar a la selección Colombia a categoría mayores después de hacer un gran recorrido por distintos equipos de Colombia y otros países. Su historia comenzó a escribirse desde los 9 años cuando inició en el Club Unión Colombia de Arismed y Lacera en el año 1997. Allí empezó como volante. El papá me lo presentó allá en la cancha, la mamá y el papá me lo presentaron allá en la cancha y hablamos con el profesor Efe García. Siempre se destacó por su disciplina. Disciplinado, obediente en todo y siempre su privilegio era salir adelante al fútbol. Nunca le dio un paso atrás al fútbol, ni iba tarde a los partidos, ni se presentaba a los entrenamientos tarde, todo era puntual. Cinco años después pasó al Club Loperina, donde el entrenador Silvestre Maestre lo tuvo a su cargo y lo cambió a la posición de delantero. De allí fue convocado a la selección Cesar en el año 2000. Y gracias a Dios, a esa voluntad de espíritu, de valor que ha tenido él para seguir adelante en el fútbol, ha logrado, ha tenido esos logros que Dios le ha dado ya por su voluntad. En el 2002 estuvo bajo las órdenes del fallecido José Torres Alsina. Al ser visto en uno de los partidos del Zonal Nacional Infantil por Reinaldo Rueda, Osorio Botellos se ganó un cupo para estar en la selección Colombia Sub-15 en el 2003. Hizo su proceso, pasó selección Cesar conmigo y después pasó a la América. Es una persona muy seria, es una persona tranquila, persona de hogar y una persona que en estos momentos le está yendo muy bien. Al regresar de la selección Colombia Humberto fue visto por otros entrenadores, pero fue James Oliva quien se lo llevó a las divisiones menores de la América de Cali cuando apenas tenía 14 años. En el 2006 debutó con los Diablos Rojos y un año después se fue a Estudiantes de Mérida de Venezuela. En el 2008 volvió y fue campeón con el América. Fue un jugador que siempre fue pretendido por uno de los seleccionadores en esa oportunidad y veíamos en él su potencial y estábamos seguros de que para él se le venía a ver un futuro muy grande dentro del fútbol colombiano. Luego de una lesión Humberto no encontraba el rumbo entre los equipos como Atlético Bucaramanga y Deportivo Cúcuta. Pero fue después del 2010 cuando decidió irse a Perú. Allí brilló en el 2011 con Intigaz. Sus 17 goles en ese equipo de la primera división de ese país lo hicieron merecedor de múltiples reconocimientos, pero no fue suficiente para el joven de la melena y sus arraigados principios cristianos, ya que su familia y su tierra lo llamaban. Es así como decidió volver a Colombia y de qué manera. Fue contratado ingenuamente por millonarios y ahora se ha convertido en uno de los mejores artilleros que tiene el país. Uno de los delanteros de proyección para ir a jugar a Europa, esa es la proyección que se le ve a él. La versatilidad, la precisión, la frialdad con que maquina sus jugadas y sus definiciones lo ha llevado a ocupar las primeras planas de los medios deportivos nacionales. Su nivel es único, hasta el punto de que el estratega José Pekerman, quien no lo conocía, lo haya convocado a los microciclos de la Selección Colombia y lo tenga entre sus favoritos. Es un jugador frío, calculador, efectivo en el área, muy bien dotado y el arco lo tiene pintado en la frente, como dice uno. Humberto Sorio Botello es sinónimo de sencillez, de anticipación, de goles. Pégale, pégale a alguien, gol, 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 gol. Bueno, el futuro que lo prepara para él es que Dios me lo guarde y que siga adelante, porque el futuro de él es grande. Yo sí creo y tengo fe en Dios de que él va a lograr a traer un equipo en la Selección Colombia, como actualmente fue llamado ya a la Selección Colombia, y el futuro que lo vea es bueno. Es otra de las grandes figuras del fútbol que ha dado el departamento del Cesar. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha, marcha.